¡Suscríbete! Durante la época de Classics Pero pues no llegaron a salir A la luz Y pues al día de hoy ya se están haciendo De poquito en poquito Algunos de las figuras que Tenía planeadas Alex Para que salieran en aquel entonces Pero que no han logrado salir A ver, al día de hoy las figuras que ya están fuera Son Leigh Slider Viper Fangor Reptilax Y creo que el Snake Trooper, ¿no? Es el que salió originalmente Y creo que faltan Quick Freak Stretch Neck, que ya salió en una tarjeta Me parece que en la tarjeta De Leigh Slider está Stretch Neck Así que muy probablemente ven algún día El que no se ha visto es Goldenrod Que es una figura muy extraña aparte, ¿no? Está en esta de los Snake Men, pero Es como un robot Entonces, bueno Originalmente la concepción de Axel Jiménez Pues, digo, era Obviamente no era para Origins, ¿no? Era una Era algo más interesante Lo que estamos viendo ahorita Como pueden ver en pantalla Bueno, tenía pensado otras cosas Obviamente mucho mejor apariencia Pero pues ahorita lo formatearon En el contexto de Origins Y pues bueno Es lo que tenemos el día de hoy Vamos a ir revisando un poquito a poquito A ver cómo estamos Con esta figura Y vamos a empezar Primero que nada Pues por el empaque, ¿no? Como siempre Tiene el empaque de todas las De todos los Snake Men Como pueden ver Tiene esta etiqueta acá Esto con sus escamas Como siempre viene Y por atrás tenemos la tarjeta Con una ilustración Nada más Que por cierto Trae Efectivamente A la Snake Lair Que no se logró Y que nunca salió Y que fue más En realidad Este fue el diseño De Axel Y pues bueno O pareció el diseño de Axel Y pues ya sabemos Todo Lo que ha pasado Con la Snake Lair Y el que no lo sepa Bueno, ahí tengo los videos Para que puedan formarse una opinión La ilustración Muy bonita Está basada en una pose De donde sacaron Originalmente A este A Reptilax Es una Es una Una viñeta De un cómic De ahí sacaron esa pose Y pues Axel La dibujó ahorita En esta concepción Que ven acá Y la verdad Está muy padre, ¿no? Me gusta esas tarjetas Que no traen nada atrás Se ven muy coquetonas Bueno, vamos a sacar A Reptilax Y vamos a ver Qué tal está Fuera de su empaque Ok, vamos a revisar Qué trajo esta figura De Reptilax Trae primero que nada Un cómic Que bueno Ya he hablado antes De los cómics De estas figuras nuevas Que son Pues bueno Este Cuyo cómic Pues se acaba de hacer Tengo entendido Este cómic Está un poco más decente Que los que he visto Mejor dibujado quizá Yo nunca repaso Los cómics La verdad Cada quien que lo repase Que es algo que deben Disfrutar ustedes Lo revisen Y pues vean Si les gusta o no Creo que está mejor Que los que he visto Por ejemplo Algunos que he visto Que están terribles Lo que sí Vino Prensado aquí De un lado Junto con el empaque Y eso es una cosa Que no cuidan ellos Y a veces viene Pero bueno Aquí atrás Tenemos unas cuantas figuras Que van Que son De este bloque De Snake Man Que nos dijo Que si son exclusivas Durante un tiempo Aparecer Porque esa es la promesa De que va a volver A ver si voy a aparecer Vamos adelante Pero bueno Ha estado Fatal distribución De estas figuras Ha sido complicado Conseguirlas Han tardado En llegar a algunos lugares Repito En el de Amazon Con esta figura Que tengo aquí enfrente Fue particularmente difícil Porque apareció Y Hubo gente que entró Y al poco tiempo Se van a cancelar todos Entonces bueno El cómic Ahí lo tienen Y bueno Que tiene esta figura Que trae esta figura Que trae al interior De ella Bueno trae Pocas cosas en realidad Y es una figura Que tiene mucha Reutilización de cosas Vamos a encontrar Un escudo Que es el escudo De Kingis El mismo escudo Con la misma Digamos Forma De De engraparse A la mano Tiene esta grapita Que no es muy Pues La verdad que nada más Le he quitado una vez Y ya está poniendo Su blancuzca De las uniones Entonces No es algo que yo espero Que dure mucho Sinceramente Muy probablemente No dure nada Así que tengan cuidado Igual con esta Cuando la pongan Un hacha Que la han reutilizado Para todo O sea Este es el hacha Que salió con Que salió con Con Koldar Creo Salió con Ranman Y con alguien más Que se me olvida por allá Ya ha salido muchas veces Nada más que en verde Y Tenemos también La espada De Triclops Nada más Que no tiene pintura Aquí en el pomo Así que pues bueno No está este Todo es utilizado Básicamente ¿No? Y De resto Si lo quieren ver Como accesorio Tenemos esta pechera Que es la que lleva Esta figura ¿Qué podemos decir de ella? Bueno Vamos a Hablar de la cola Trae una cola también Con una posición Para ponerla Un poco desafortunada Pero bueno La cola Va acá Obviamente La cola No es Flexible Es una cola Rígida Este Estos picos Por lo tanto Pinchan Están bien hechos La verdad Se pinchan un poquitín Y pues viene Con este Con este Peto Que se zafa de acá Y se le puede quitar Como ustedes pueden ver Voy a zafar la chula Un momento Lo zafamos por acá Y lo zafamos Por Acuá Esto hay que sacarlo Todo completo Entonces trae este 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 peto Que trae nuevo Como pueden ver Que vamos a hablar Un poquito de él Yo saco un poquito La imagen Para que lo puedan ver Un poquito más a gusto De entrada Bueno Vamos a decir Creo que el mío Viene mejor pintado Que muchos que he visto Más o menos Pero Por ejemplo Aquí a un lado Se le va un poquito La pintura Y En una decisión extraña Pintan las bolitas Estas Por delante Pero por atrás No No sé por qué razón Hicieron esto Pero no lo pintaron La pintura Es un poquito Descuidada Creo yo En la En esta En esta cosa Que lleva La verdad Creo que es un poquito Descuidadona A falta De un mejor nombre Y de resto Pues la figura Vamos a hablar Un poquito de ella De entrada Lo primero que salta A A A Pues a la vista Es que esta figura No es la primera Que lo hace Pero por alguna razón No me termina De convencer El cambio de color Entre cuerpo Y cabeza No me termina De cuadrar No sé por qué razón Porque hay estas figuras Que están así Digo O sea Podemos mencionar Trap Joe Pues tiene la cara verde Y ropa azul El mismo Skeletor En fin Hay varios Que hacen esto Pero aquí No sé por qué razón Caray no termina De gustarme Ese cambio El cuerpo No es color Normal Es un cuerpo Como color Como un amarillito Muy Un amarillo Muy tenue Casi todo Reutilizado El cuerpo La conocen Los brazos Pues también son comunes Tomas este brazo Que trae un brazalete No recuerdo Había visto Este brazalete En otra figura Las piernas Son de King Hees Si no me recuerdo Las patas Pues son como De Whiplash Me parece Y es lo que puedo Identificar de la figura Esta cabeza Se dice que es De otra figura Que más adelante A lo mejor Puede venir Pero bueno Lo único Único Valga la redundancia De esta figura Pues es la cabeza La cabeza No está del todo mal Pero tampoco es nada Del otro mundo Como pueden ver La cabeza Creo yo que está Bien No es Articulable Esto Como alguien Quiso ahí Cerrar la fuerza No es articulable Está Yo creo que Cumple Con 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 lo que hay En Origins Está bien pintada No tiene sombría No hay nada Los ojos Se ven bien El Creo que Incluso Hasta puede ser Que quedaron Un poquito a ver ¿No? Del interior De la boca Ni siquiera lo pintaron Pueden echar un poquito De ganitas Pero pues no quisieron ¿No? Entonces Regresando al tema De esta figura Repito No hay mucho En realidad Que discutir Porque pues Como ya les dije Es un Este Es un Una reutilización De piezas En realidad Yo creo que El valor aquí Puede estar A lo mejor No se quieran La pechera Para Para armar Sus customs O para armar Otras figuras Pues puede ser Por ahí la cosa ¿No? La figura No está mal Pero definitivamente No es nada Que Por lo que te vayas A enloquecer Yo sé que Los snake men Hay gente que le gusta Hay gente que los odia A mi no me molestan En realidad No me molestan La verdad para nada Vamos a poner Sus armitas Todo lo demás Es bastante estándar En la figura No este No tiene No tiene mayor Complejidad Nada más Si acaso mencionar Lo único distinto Que ya es La cabeza La cola Pues la cola Te puede servir A lo mejor Para darle cierta Estabilidad ¿No? A la figura Por ejemplo Así Por ejemplo Hacer un poquito Más para abajo Y que no se caiga Entonces Ahí si puede servir La cola ¿No? Pero en realidad No es gran cosa Repito No es gran cosa En realidad Si quieres tener Tu set completo De figuras De los snake men Pues te hará falta Pero sinceramente Si no Es lo tuyo Pues puedes pasar Tranquilamente De este De Reptilax Que de paso Se ha dicho Me parece Que es La Pues la menos Impresionante De todas estas figuras ¿No? En realidad Yo estoy esperando A Viper Que lo tengo en preorden Y debe estar aquí pronto Según lo que Lo que sé Y me parece Lo que he visto Me parece mucho Más impresionante Viper Que Reptilax Estos dos Son así Una reutilización De piezas Así Nivel Nivel Yoragas Y bueno No hay mucho Que decir ahí ¿No? Pero pues bueno Aún así Se ven mejor Que este Reptilax Así que bueno Amigos Pues ahí tienen El review Repito No es una figura No, no, no No me disgusta En realidad He visto peores Pero Si este Si les quiero decir Que pues bueno No es así Una figura Que Que todavía es amorís Si no la tienes Quizá en tu colección De serpientes Pues si te Estaría padre Tenerlas todas ¿No? Pero Repito Ha sido complicado Conseguirla Yo solamente La he visto en precio Y pues bueno No hay otra manera ¿No? Ahorita está En BBTS Todavía la tienen En BBTS Pero si quieran Comprarla ahí Yo ahí la pedí Y me llegó Sin ningún problema Como todo lo que he pedido Me llegan sin ningún problema Para que le pierdan El miedo igual Entonces La figura Es una figura Aceptable Yo creo que Más allá de De armas y todo Pues lo que traen Nada más es Para que tú hagas Tus combinaciones En realidad Tú le quites la cabeza Y la pongas Algún otra figura Pero más allá de eso Sinceramente Pues no hay mucho En esta figura Es una figura Creo que yo Muy Pues muy humilde ¿No? En realidad Para todo lo que ha salido Quizá mucha gente dirá Ya es suficiente Con esto Ya no quiero más serpientes Entonces Por ese lado Si posiblemente No No será la mejor compra Del mundo ¿No? Eso ya quedará La decisión De cada uno De ustedes Bueno amigos Yo me retiro Espero que les haya gustado El review Como siempre Como siempre Por favor Les pido Su cooperación Denle like Al video Si les gustó Suscribanse al canal Si es posible Toquen la campanita Para recibir notificaciones De videos nuevos Y comenten y compartan Por favor Recuerden que eso es muy útil Para el canal Y por último Si les es posible Ya abrir Suscripciones En el canal Membresías Perdón Así que si pueden Ahí se añaden Les agradezco mucho Por su atención Y yo los veo por aquí pronto Con más videos Hasta luego amigos Y gracias Gracias